bienvenidos a salud para todos profesionales de la salud hablan con usted temas de salud consejos recomendaciones fórmulas con medicina especializada y alternativa salud a precios saludables conozca las causas de su enfermedad física y mental en salud para todos hola que tal buenos días bien salud para todos aquí estamos como todos los días de lunes a lunes para acompañar a todas las personas que se comunican con nosotros que se conectan a través del canal cnc participar obviamente en todo lo que tiene que ver con la salud la salud especializada con nuestros profesionales hoy dios mediante ya debe estar arribando el doctor nicolás sanín para hablar de un tema bien importante vamos a hablar de la ortopedia que es su profesión que es su especialidad y todas las personas se pueden comunicar con nosotros al 234-8198 hacer sus preguntas obviamente despejar todas sus dudas y nosotros con el mayor de los gustos y con mucha alegría vamos a estar recibiendo todas sus llamadas porque nos encantan y que más que hoy viernes que usted nos acompañe en nuestro programa salud para todos los saluda desde biosport y ps integral humana desde somos mensajería tienda médica canal cnc munera isman radio para que todas las personas sepan que no solamente es una y ps sino un grupo empresarial el que está respaldando a todos estos profesionales que hacen parte de nuestro grupo 411 3000 es el teléfono más saludable es el teléfono de biosport salud y ps donde se están tratando muchas enfermedades vale aclarar que todas las personas que trabajan en biosport primero deben ser personas seres humanos a los cuales nosotros le estamos confiando nuestra salud y que queremos queremos siempre llegar al alivio esa es la misión esa es la razón de ser y por eso estamos trabajando día a día aliviar personas es nuestro reto les quiero contar para las personas que de pronto llegan a la sintonía que son nuevas en nuestro programa que si tienen prepagada de comeba o si tienen prepagada de colpatria ya pueden consultar en el 411 3000 pueden acceder a los especialistas neurología gastroenterología medicina general tenemos 30 especialidades envios por salud y ps y con la tarjeta salud para todos que es un plan complementario en salud ahí no va a tener usted problema si tiene sisben si tiene ps por lo contrario va a sumar profesionales va a sumar servicios a la deficiencia que ya sabemos que tienen las eps cuando se nos lo atiendan entonces o cuando requiera un especialista con la tarjeta salud para todos de un día para otro usted puede obtener su cita máximo dos días con un neurólogo con un psiquiatra con un pediatra con un dermatólogo en fin usted puede preguntar también por todo el staff de médicos que se los nombren que se los digan especialidad con nombre completo para que usted esté seguro o segura de comprar la tarjeta salud para todos que tiene el mismo valor del año pasado únicamente si en mil pesos donde usted va a encontrar beneficios no sólo en la parte médica sino también en la parte jurídica con sandro sánchez al azar abogados un staff de abogados un bufete donde también se tratan todas las especialidades del derecho derecho civil derecho laboral derecho penal derecho de pensiones también tenemos una escuela de fútbol aliada con nosotros que la escuela de river play aquí en la ciudad de medellín y obviamente vamos a tener en cuenta que nuestros niños todos los padres van a ser parte de el grupo empresarial salud para todos con esa tarjeta van a tener descuentos en terapias descuentos en consulta y una consulta una atención inmediata en salud para todos 4 11 3000 ya llegó el doctor nicolás sanín esperamos que todas las personas nos llamen al 234 81 98 y le hagan las preguntas a este gran profesional que dios mediante siempre está que muy puntual todos los viernes para despejar dudas y lo mejor para ayudarle a toda la comunidad que no puede tener rápidamente una especialidad tan requerida como es la ortopedia doctor nicolás que rico tenerlo por acá de nuevo y vamos a hablar hoy de una experiencia maravillosa que tiene usted o que tuvo hace poco y que adquirió muchos conocimientos más de los que ya tiene doctor bienvenido muchas gracias hombre por tu presentación un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan en esta hermosa mañana aquí en medellín te cuento carlos que estaba en biosport estaba ya haciendo consulta me siento super extremamente bien allá y veo todo muy organizado todo funcionando muy bien estamos de acuerdo doctor yo tuve la oportunidad de estar el lunes en biosport y mucha gente consultando mucha gente en terapias y mucha gente la mayoría yo diría que todos contentos porque porque la atención es rápida no son esas filas que la autorización no está se la extrañado con rabia no le podemos dar la autorización para el examen porque la niña no ha llegado o porque la niña no está o porque el sello se perdió pues eso no es una excusa para 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 no darle a una autorización de un examen cosa que no pasa en biosport claro claro y mucho trámite que me parece que es engorroso para nuestros pacientes que el sello no se vio bien que la firma del doctor no está bien que esto no es legible que vuelva que dele eso no sucede ya con nosotros y que usted le pudiera decir a la enfermedad enfermedad que ese quietecita hoy no me duele que es que el sello se perdió y eso no puede pasar ojalá hombre no evolucione porque la citas en tres meses entonces en tres meses vuelve y arranque el dolor ojalá se pudiera así cosa que no pasa pero envió es por el grupo empresarial salud para todos también con la compañía del doctor nicolás sanín fracturas antioquia que tiene su consultorio también propio en la torre intermédica en la clínica soma y en el estadio atanasio girardo al frente de la cancha de tenis pues vamos a tener ese apoyo 4 11 3000 hablábamos doctor ayer preparando el programa siempre hacemos una preproducción y tuvo usted una experiencia muy bonita hace poco vuelvo y lo repito adquiriendo conocimientos yo diría el doctor nicolás sanín para qué más conocimientos si se la sabe todas uno todo lo que le pregunta lo responde y resulta doctor que usted siempre está acucioso donde hay un seminario donde hay cátedra donde hay academia para ir también de la mano con la ciencia y con la evolución de la misma hombre estuve en orlando en los estados unidos en el meeting que es un encuentro internacional de ortopedistas y donde los ortopedistas anualmente nos actualizamos en todos los temas es asombroso ver cómo va la tecnología avanzando en beneficio de los pacientes en el área que más me interesa a mí que es el área de la cirugía artroscópica pues cada vez hay más instrumentos hay más tecnología para facilitar las cirugías para hacerlas más rápidas y para que la evolución de los pacientes sea mucho mejor quedé muy contento con todo lo que vi todo lo que pude ensayar porque si uno ya inclusive uno puede hacer talleres de podemos una sutura meniscal de ligamento cruzado ver todo lo más nuevo que hay y compartir experiencias con otros colegas del mundo que es muy importante y del país porque vimos como 200 colombianos y colombia fue el invitado de honor alias hay una conferencia muy interesante de un tema en el cual nosotros somos especialistas que son las heridas de guerra entonces mostraron todos los casos con nuestros pacientes y toda la evolución estuvo todo muy interesante ortopedista en la parte militar me imagino que estuvieron allá en el éxito nacional claro toda la experiencia que se tiene en el hospital militar es básicamente donde se han hecho un mundo de investigaciones y trabajos muy importantes sobre este tema doctor y qué colegas se encontró de acá de la ciudad de medellín conocemos a muchos a wiston al doctor gustavo en fin a muchísimos ortopedistas si de medellín estábamos cuatro o cinco colegas con que me vi es que eso es una multitud es una multitud son miles y miles de ortopedistas y mirando por todo ese centro de convenciones que es inmenso es decir yo te diría que uno para enterarse de todo lo que se habla ya sí y para ver todo lo que hay necesita para ir tres meses dedicado nada más a eso entonces uno se dedica a las cosas más importantes para uno dispositivos electrónicos hablemos doctor de el de más recordación que pudo ver ya no dijo generalmente que encontró para artroscopia especializada para recuperación de pacientes pero un dispositivo que usted diga dios mío cómo se inventaron esto cómo va la evolución me lo quiero comprar aunque me imagino que los costos también son alticos claro ahora se está trabajando mucho a nivel de imágenes en lo que es artroscopia tenemos ya imágenes de tres dimensiones súper perfectas canal cnc medellín puntocom no 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 no